Yo me pregunto por qué, ya tú no me quieres Dímelo de una vez, si a otro prefieres Ay, yo que tanto te amé, pero tú se mueres Y aquí sigo extrañándote entre cuatro paredes Pero tú a mí no, por dentro está vacía El tiempo ya expiró, todavía no dejo de buscarte Y es que yo, María se me fue Ya no sé ni qué hacer, baby María se me fue Ya no sé ni qué hacer Y se fue María, no le importó lo que yo sentía Hacerlo bien perfumado, bien vestida Y como el amor de mi nena hipocresía Nunca vas a borrar la pesa que te hice mía Rompimos en el cuarto Siempre quería hacerlo con esa narcota terminó alto Yo estoy llorao, más que una sale parto Me dejaste sola, es creepy, ¿con quién lo comparto? Rompimos en el cuarto Siempre quería hacerlo con esa narcota terminó alto Yo estoy llorao, más que una sale parto Me dejaste sola, es creepy, ¿con quién lo comparto? Y es que yo, María se me fue Ya no sé ni qué hacer Baby, yo, María se me fue Ya no sé ni qué hacer Y si la ves tú, dile que le extraño Que todo me está haciendo daño Mejor pregúntale por qué se fue No sé de ella hace un año No entiendo por qué me engaño Desapareció porque la probé Siempre tuve problemas de actitud Aquí en la que fallaste fuiste tú Porque me abandonaste Lo único que hago es extrañarte No, pero tú a mí no Por dentro está vacía El tiempo ya expiró Todavía no dejo de buscarte Y es que yo, María se me fue Ya no sé ni qué hacer Baby, yo, María se me fue Ya no sé ni qué hacer Ni yo Goldie Sound Benny, Benny Flora, Móvil Los Floor, Mother El foco está off Est cra Skip Es machucarte